¿Cuál es la relación entre las fábricas y sus trabajadores? Estamos en boga las malas relaciones que hay entre las fábricas y sus trabajadores, no en Cuba, en los Estados Unidos. Entonces, yo quería saber un poquito más acerca de la relación que existe entre los trabajadores y las fábricas. O sea, esto del sindicato y esto, ¿funciona aquí? ¿Cómo puedes decir algo de eso? Aquí no hay problema. En este país no hay problema. Aquí todo es democrático. Si quieres pertenecer al sindicato, participa, pertenece. Si no, no. No, no. En todo el país, es un voluntario de ser parte de la Unión. Si quieres, puedes ser parte de la Unión. Si quieres, no. Depende de ti. Todos los meses se da una reunión de afiliados donde tienen un representante. Todos los trabajadores se dan su preocupación y le dan unos días o más de tiempo para darle la respuesta. Entonces, los trabajadores se dan su complain a su líderes y a su líderes. Y hay dos o tres días para otra reunión con los líderes y con los administrativos. Así que tienes que tener la respuesta al problema. ¿Cuántas decisiones puede tomar el sindicato? O sea, en cuestiones de plantear sus problemas y que se le dé respuesta. O sea, cuántas decisiones puede tomar el sindicato? O sea, todo lo que los trabajadores quieren. O sea, si se ve lo necesario para cambiar toda la fábrica, porque se ve lo necesario para que no sean mejores condiciones para ellos. Así que el administrador de la fábrica cambia. Porque es una decisión de los trabajadores. o sea, dónde tienen todos los trabajadores o no sean mejores condiciones para ellos. Así que el administrador de la fábrica cambia. O sea, cuántas cosas hacen las cosas que no sean mejores condiciones para ellos. O sea, no solamente los trabajadores cambia. Los dos de la Brigada Ben Sereno, a los cuales le brindamos nuestro tradicional salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.